www.achiras.net.es, el portal de Giron. Un año más la comunidad cristiana de Giron se prepara para celebrar el Corpus Christi con algunos acontecimientos. Hemos iniciado ya el día lunes 21 con la preparación del Corpus Christi que terminaremos el día martes 29. La preparación de la novena, donde hemos tomado este año también como punto de referencia, reflexión, María, porque el mes de mayo es el mes de María, uniendo esos dos elementos, el cuerpo de Cristo y María como la custodia que lleva al Salvador pero la transparente al mundo entero. El día martes 29 también tenemos la minga de limpieza del templo donde se va a celebrar los actos litúrgicos y luego ya hemos mantenido también reuniones con los priostes para ir organizando qué es lo que corresponde a cada uno. Todos los días la exposición del Santísimo Sacramento a las 8 de la mañana con la Eucaristía y luego en la tarde, 2 de la tarde, se tiene el Trisagio que es un himno de alabanza al Sagrado Corazón de Jesús y termina con el cerrame a las 4 de la tarde y la procesión por las calles de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que queda después de la celebración del Corpus? siempre hemos previsto que tienen que quedar los compromisos entonces el compromiso principal que nos pide es construir la comunidad cristiana primero el amor, porque Dios es amor el tema es la alegría, Dios es alegría y en la alegría viviendo la práctica de la justicia y otro elemento principal que será la libertad Dios nos quiere ser libres, no nos quiere esclavos de nada ni de nadie y todos estos 4 elementos tienen que estar unidos por el diálogo del amor con Dios que se da a través de la oración eso hemos previsto, los priostes lo van comprendiendo aquí en Girón ha sido una tradición con resultados enormes de fe el tema del baño santo que se lo practica no sé desde cuantos años pero la gente tiene un amor enorme a las aguas saludables del río Chorro el jueves de Corpus y el domingo de las dos octavas son estos días que la gente la ha considerado como los días propios en los cuales el Señor se hace presente ahí para dar la salud vengan con fe, pero si no vienen con fe pueden pescar una gripe, un resfrío, una neumonía no, el secreto está en que se venga con fe, con una confianza plena el día jueves tenemos 4 eucaristías, 8 de la mañana, 11 de la mañana que es la grande con celebrada la procesión, 3 de la tarde para peregrinos que llegan donde se concentra todo por 3 de la tarde y 7 de la noche el día domingo lo tenemos un poco más, 8 de la mañana, 9 y media de la mañana 11 de la mañana que es la central, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche cuando un turista es bien tratado, bien atendido es la propaganda gratuita para que otra vez vengan también en cambio cuando se trata mal, entonces ya no volverán va a depender muchísimo también de nuestra gente para que lo acojamos con cariño, lo hagamos sentir con la calidez del gironense que se caracteriza y que Giron surja y disfrute las fiestas sí, invitar a todos para que con gran alegría y entusiasmo vivamos la fiesta de fe pero también de acogida a todo peregrino que viene a visitarnos por estas fechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!